Música Ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para protegernos y evitar contagios de coronavirus, debemos tener cuidado con los productos que compramos, pues en ocasiones estos pueden no ser efectivos o su procedencia no es confiable. Tal es el caso de los cubrebocas que se venden en las calles de la ciudad, pues no se sabe cómo se manejaron antes de ponerse la venta, y en muchas ocasiones se fabrican y envasaron sin la menor higiene. Las mascarillas o cubrebocas decorativos tampoco son recomendables, y aunque se están volviendo tendencias, siempre es mejor buscar la efectividad que la moda, ya que pueden ser muy bonitos y combinables, pero estos en realidad no te protegen del virus. Gel antibacterial de dudosa procedencia o vendido en la vía pública. Recuerda comprar este producto siempre en farmacias, droguerías o supermercados, así puedes estar seguro de su efectividad y del porcentaje de alcohol que contiene. Tampoco debes comprar medicamentos como la hidroxicloroquina, un medicamento contra el lupus, porque de ninguna manera previene el contagio del coronavirus, y su uso debe ser bajo estricta vigilancia médica. Además estarás perjudicando a los enfermos que en verdad lo necesitan. También es importante tener cuidado con los remedios caseros, algunos de ellos son utilizados para calmar los malestares de influenza estacional, pero si no conoces para qué sirven, es mejor no tomarlo, pues te puedes provocar una intoxicación. Por último, aunque tengas la posibilidad, no gastes tu dinero comprando caretas y mascarillas de grado médico, salvo que seas personal de salud y trabajes en un hospital. Los cubrebocas de marcas más sencillas, si son utilizados de la forma correcta y por el tiempo máximo recomendado, son tan efectivos como cualquier otro. Es importante que ante los rumores de medicinas y vacunas, te informes o preguntes a tu médico. Esa ayudará a no seguir esparciendo este tipo de noticias, además de estar al pendiente de la información que emita la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud.